El 5 de diciembre, la triatleta barranqueña Juliana Martínez estuvo compitiendo en el triatlón Ironman 70.3, evento en el que consiguió medalla de bronce en la categoría 18-25 años. Martínez contó en las noticias cómo fue su preparación. La competencia consistió en nadar 1.9 kilómetros en la bahía, rodar 90 kilómetros en bicicleta y finalizó con una media maratón en la ciudad amurallada. La barranqueña habló sobre cómo fue su experiencia. Fue hermosa, fue mágica de principio a fin. Estaba muy feliz porque tenía a mi familia apoyándome, mi mamá, mi hermano, mis suegros, mi pareja y fue muy bonito tener ese apoyo, sentir esa barra, eso en el trote la gente le gritaba a uno, le echaban agua, le echaban hielo, lo animaban. No, muy bonita. Fue una experiencia increíble. Estuve todo el tiempo con una sonrisa oreja a oreja. Creo que en muchas ocasiones me dio mucha nostalgia, mucho sentimiento de sentir tanto apoyo. Con este resultado, Juliana logró ser la única barranqueña en ocupar el podio en el triatlón, además de lograr la clasificación al triatlón mundial Ironman 70.3, que se disputará en agosto de 2023 en Finlandia.